Para la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackleford, el mensaje que deja a la sociedad hondureña el juicio en contra del expresidente Hernández en Nueva York es claro y debe motivar la lucha contra la corrupción en el país. El Estado de Derecho es crítico para Honduras, el Estado de Derecho es crítico para la democracia, para los derechos humanos, y que se tiene que seguir con un compromiso fuerte de parte de todos los líderes y lideresas políticas en fortalecer a este Estado de Derecho. Esto significa un trabajo del Congreso enfocado verdaderamente en una agenda anticorrupción, en una agenda de protección de los derechos de todos y todas. Esto significa una institucionalidad enfocada en esto, significa fortalecer la institución que permite también asegurar que este tipo de situaciones nunca pasen y verdaderamente asegurar que la justicia puede ser en Honduras y que sea una justicia hondureña. Yo pienso que esto es el mensaje que podemos dar, fortalecer el Estado de Derecho. Al consultarle cómo se puede evitar que el dinero ilícito continúe ingresando en las campañas políticas en Honduras, se refirió a la unidad de política limpia, que en su opinión es una institución con grandes deficiencias que carece de dientes. Pero la unidad de política limpia todavía no tiene dientes. Primero no tiene independencia, no tiene capacidad investigativa, no tiene capacidad de estar presente en el territorio. Allá tenemos una gran deficiencia. Esto tiene que ser una de las prioridades en la reforma electoral pendiente, no solo la ley procesal electoral, pero también naturalmente la ley de la UPL para asegurar una independencia y dientes y capacidad de dar seguimiento también a todos estos temas. Chackelford detalló que lo anterior es uno de los problemas más preocupantes de cara al próximo proceso electoral y que junto a la comunidad internacional trabajan activamente con los órganos electorales para preparar mejor las elecciones. ¡Gracias!